creemos en la señal de Guanatos FM. Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones. Aquí, en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila ¡Agavera Agua Azul! ¡Es siempre tu mejor opción! ¡Del Meritito Arandas! ¡Y para el mundo entero! ¡El trato que tú te mereces! ¡Agavera Agua Azul! Llegaste aquí por una asesoría, por curiosidad o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio pues llegaste al lugar indicado en este podcast encontrarás eso y muchas cosas más la vida nunca te regala nada pero este podcast es completamente gratis escúchalo con el chef Joel Herrera Ya es martes y te encuentras aquí en la cocina de Chile y Tomate donde traemos un menú un menú fíjate que el menú del día de hoy es como el hígado encebollado que a mucha gente no le gusta pero pues a veces en tu casa tienes que comer cosas que no te gustan porque así es, así sucede entonces es un menú así un menú, no sé, por ejemplo las tortillas de camarón a todo el mundo le gustan pero así es hay comidas que no nos gustan pero tiene que ser que las tenemos que degustar así no nos gustan porque es lo que hay transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Guanatos FM y para todo el país a donde llega esta señal Afganistán, este Quito, Colombia a donde me estén escuchando les envío un saludo y como siempre transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara una ciudad donde la ciudad de Guadalajara el planeta Mercurio dejó de ser el planeta más cercano al sol el estado de Jalisco ya es el más cercano al sol nos estamos derritiendo por el amor de Dios imploramos como las chicharras una una lluviecita hace mucho calor mucho calor aquí bueno, hoy no me tocó ventilador pero a veces aquí está un ventilador y ahí está el aire acondicionado hoy no se siente tanto el calor estoy exagerando la mera neta pero si pedimos ya el agua Dios mío porque esto está ardiendo fíjate que el tema del día de hoy es este déjalo leo porque se me olvida ah cosas cosas que nadie te cuenta nadie te dice cómo funciona la vida y yo te lo voy a decir van a aparecer cosas que quizás te parecen obvias o tú ya las sepas que bueno que ya las sepas y que eres una persona que ya trascendió ya pasó ese ese ciclo tortosa pero hay mucha gente que no lo sabe como estoy seguro porque siempre hay noticias de gente que estamos cometiendo los mismos errores siempre a pesar de tanta información que hay hoy en día incluso yo te estoy brindando esa esa información y pues arrancamos ahorita previamente previamente a entrar a esta cabina estaba sosteniendo una acalorada charla con el ingeniero Trejo de aquí de Guanatos FM y con Rosy Hernández y pues estábamos hablando de pues de temas varios y uno y uno de esos temas este no voy a decir nombres pero decía la plática era de gente que de pronto por seguir sus propios intereses por seguir sus propios intereses pues siguió sus propios intereses a lo que voy a lo que voy gente que que de pronto te defrauda ¿no? te defrauda tú brindas tu conocimiento brindas un apoyo brindas tu sabiduría no no nos cerramos a veces a enseñar a alguien ¿verdad? ese ha sido también mi caso y ahora te voy a decir ¿por qué? parece que no no me estoy parece que estoy cantinfleando pero no muchas veces nos ha pasado que tú de buena onda enseñas algo le das la mano a alguien para que salga adelante ¿y qué es lo que pasa? te da el volteón y pues sigue su camino sigue su camino con tus ideas con lo que tú le enseñaste y de pronto está bien que cada quien haga su lucha eso estoy totalmente de acuerdo pero es la primer lección de la vida todos absolutamente todos vamos a a ir por lo que nos conviene por nuestros propios intereses sea tu pareja sea tu mamá sea tu papá todos tenemos algo de egoísmo y es algo como muy natural que tenemos los seres humanos entonces la primer lección que te quiero dar el día de hoy es de que tengas muy en cuenta eso todos vamos a velar por nuestros intereses todos aquel amigo que tú dices este es mira mi pana mi brother si puede ser tu buen amigo lo es yo no digo que la amistad no exista claro que existe yo tengo amigos de mucho tiempo sí pero también entiendo que el ser humano es muy corruptible y como es muy corruptible pues si se ven afectados sus intereses antes que los tuyos pues casi casi siempre la tendencia ojo no generalizo porque por ahí va a haber gente de el chef o el esta no está hablando de un mundo muy cruel y no es así sí generalmente cada quien va a ver por sus intereses esa es la verdad no tiene nada de malo el problema es que romantizamos ¿cómo romantizamos? que creemos que esas cosas no existen que las traiciones no existen y no cegamos que la la gente no es capaz de hacernos cosas sí es capaz la gente de hacernos un montonal de cosas yo lo he hecho y no por eso soy mala persona yo lo he hecho porque me he visto a veces que digo mucha gente depende de mí mucha gente cuando digo depende de mí tengo una familia que mantener entonces por ahí hay unos dichos que salen lealtad por ejemplo vi uno que decía lealtad no donde quiera la vas a hallar necesidad siempre hay pero la gente leal cuando hay necesidad siempre te va a ser leal porque necesidad siempre hay sí sí pero o sea ojalá y fuera nada más necesidad de una persona imagínate nada más que por ser leal este prives de tus intereses es que es un tema de mucho debate ¿verdad? puedo sonar muy cruel el chef él es un ojete para no hacer tratos con él porque luego me va a apuñalar no no se trata de eso sí hay que ser leales uy eso es valiosísimo la lealtad es valiosísima a lo que quiero a lo que quiero decirte es de que te voy a poner un ejemplo en cierta etapa laboral de mi vida me encontré con un supervisor que no me quería nadita no me quería nadita no me quería nadita nadita sin embargo a mi a mi cara sí en mi cara me daba la la pues la impresión de que éramos cuates ¿no? vente wey hay que salirnos a fumar un cigarrito ay deja vente vente ándale y era wey este hay de así asado wey pero yo me enteraba que el cabrón bajita la mano me quería cambiar me quería correr me quería hacer un montonal de cosas porque el chef no es ingenuo entonces pues que me tocó hacer a mi adelantarme y tronarlo primero a él oh que cruel el chef dejó una persona sin empleo pues que te digo que hubieras hecho tú dejar que te llevara la corriente y que por sus decisiones por sus cosas este terminar esto sin empleo pues no no lo tuve que hacer y pues ni modo así así son las cosas nadie nadie va a ver por ti estás solo en este mundo no chef yo tengo a mis hermanos y a mis amigos no es cierto siempre te lo voy a decir y lo voy a gritar siempre los momentos decisivos de tu vida llámese bonanza llámese no te creas en la bonanza tienes un chingo de amigos y falsos este pero siempre en los momentos de ruina vas a estar solo tú vas a estar solo ni tu hermano ni tu amigo ni tu pariente va a estar a lo mejor si van a ir y te van a dar unas palmaditas pero nada más tú sabes lo que traes en tu cabecita y ese acontecimiento lo tienes que enfrentar tú solo no va a haber nadie vas a estar solo cuando vayas a buscar una oportunidad laboral cuando vayas a emprender un negocio cuando vayas a lo que vayas a hacer que sea trascendental en tu vida a presentar un examen para la universidad vas a estar solo y lo voy a decir en el micrófono solo solo vas a estar solo cuando estés enfermo en una cama de hospital va a haber alguien que te cuide pero vas a estar solo solo entonces dejémonos de tonterías que siempre queremos hacer las cositas acompañados y siempre queremos tener a alguien y es una falacia eso por lo regular y luego otra cosa te lo paso yo cuando era joven pues sí siempre fue muy amiguero siempre fue muy amiguero y tenía amigos y la chela y todo el desmadre iban y me buscan a la casa yo a su casa y los buscaba pero vas avanzando vas avanzando con la edad y eso es así como los pinches cuatitos que mandan a la luna salen bien pesados y van y van despojándose de partes en la estratosfera y en la atmósfera y cuando salen y hasta que queda nomás un pinche y cuatito pues así así vas tú por la vida te vas este no deshaciendo porque eso es una mentira vas eliminando lo que ya no está acorde con tu manera de perspectiva de ver la vida yo siempre te lo voy a decir y voy a sonar repetitivo no eres tú la misma persona de hace un año evolucionaste poquito mucho como tú quieras entonces va a haber cosas que no se presten ya tus intereses ¿verdad? yo tengo un montonal de amigos de mi juventud que hoy me da un montonal de hueva este y lo digo con todo respeto si me llegan a escuchar no 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 hueva este seguirlos cotorreando no pero digo ay wey me voy a ver con ellos de qué se va a hablar porque ya tenemos 10 12 años sin vernos pues es bueno de pronto ¿qué onda wey? ¿cómo estás? sí pero ¿qué más hay? ¿qué más hay? porque después te enteras de amigos que quedaron en el vicio o que se quedaron en esa época de desmadre y nada más te quieren hablar de eso entonces no no mi amigo Arturo Saldaña también chef el otro día fíjate 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 lo que el efecto del chef fue el Herrera el otro día el caón me habla y oye vey te invito a trabajar acá y acá voy a entrar a una cocina y ya le dije no mi Arturo qué pecho yo ya no voy a andar en eso de las de las cocinitas porque un saludo para mi tía Claudia ya llegó el primer saludo acá este yo ya no voy a andar en eso de las cocinitas ya pues no no me late pagan muy poco bueno y el hecho que me dice me dice este el buen Arturo me dice oye mi hijo habla así oye wey has visto fulano has visto a Zutano a Zutano entonces yo si le dije a Zutano ni me lo nombres fíjate que que un amigo en común que tenemos del trabajo y a Zutano y a Zutano y a Zutano no me lo nombres ahí muere ¿por qué wey? ¿por qué? no pues este definitivamente los bloqueé en mis redes sociales y no quiero saber nada de ellos eran compañeros de chamba y hasta ahí nada más entonces todo este punto es decir el chef joel es medio sangrón ¿verdad? medio especial no había personas que nada más hablaban me comentaban para echarme carrilla como si estuviéramos desde hace tres años laboralmente hablando wey ya mames no mames háblame para cosas interesantes para hacerme sentir mal de pronto o no sé que se les afiguraba o gente con la que pues dices ya no ya no cortas wey cortas entonces yo le dije yo a fulano y fulano los bloqueé neta wey ¿por qué? y les expliqué no pues si tienes razón wey si es cierto como por qué vas a andar aguantando y ya había otro amigo que ese nunca me cayó bien nunca me cayó te lo que te digo vas a decir que el chef joel es un mamón pero no ahorita vas a entender por qué entonces me habla después y me cuenta ese amigo si era muy amigo de él y me habla me habla y me dice oye wey ¿qué crees? ¿qué? pues seguí tu consejo yo nunca le di ese consejo seguí tu consejo caón yo al Oscar ya dije su nombre a Oscar Bernal se llama lo siento Oscar si no me ves así pasaron las cosas pues ya lo bloqueé ¿por qué wey? ¿por qué lo bloqueaste? es un wey súper enfadoso así me dijo ya me tenía harto caón me hablaba y me decía esto y esto y esto y a las últimas instancias le pedía 500 pesos por haberlo recomendado haber entrado ese trabajo de cocina que te digo imagínate que un amigo te esté cobrando 500 pesos por la recomendación wey de recomendarte un trabajo eso habla de que eres eso es lo que te digo por si estabas diciendo el chef o él es de mamoncito no, no ve ve lo que te estoy diciendo que cada quien sigue sus intereses y le vale madre la amistad era una amistad de 12, 13 años la que te estoy diciendo y la gente le vale se lo mete las nalgas a tu amistad y por por cochinos 500 pesos así pasó con mi compa Arturo entonces imagínate nada más imagínate nada más por eso te digo está uno solo entonces me dice yo ya ay muere me hablaba de horas me hablaba todo pedo me decía groserías entré a trabajar con él y propició que me que me corrieran no, no me dijo una sarta de cosas que dije eso es lo que pasa por eso te digo nadie es la primera lección todos van a ver por sus intereses todos otra vez micrófono a solas todos 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 van a ver por sus intereses y está bien tal vez tú ya lo sepas el chefe joven me está diciendo cosas obvias pues son tan obvias que la gente sigue cayendo en tonterías que dices wey no mames tú sabes que todos van a ver por sus intereses pues tú ve por los tuyos primero ponte tú después tú y el último tú y ya si queda algo también es para ti porque nadie lo va a hacer por ti nadie nadie eso es como cuando el macrobús o el tren ligero aquí en la ciudad de Guadalajara basta la madre todos se quieren meter y vas muy poca gente te va a dar el lugar muy acira yo creo que el .01001% se va a atentar el corazón en dejarte pasar pero todos quieren pasar entonces así no dejes que cualquier pelmazo se aproveche de ti toma mesura toma distancia ten amigos sí pero valóralos estúdialos haz una lista una lista de estándares imaginaria y yo no quiero un wey que me esté pidiendo 500 pesos por recomendarme un trabajo sácate la ñonga esa es la verdad así lo tienes que ver sin embargo vamos creyendo en el fabuloso mundo del arco iris de la amistad y las cosas no son así no son así las peleas que a veces uno tiene es porque dejas a la gente llegar y no sabes decir la palabra no esa es otra muy buena lección de vida que tienes que aprender aprende a decir no no me gusta no gracias no quiero en especial aplica en relaciones sentimentales ¿por qué? porque eso se convierte en una bola de nieve vas dejando vas dejando y ¿cómo tiene relación con la lección que te acabo de dar? que la gente siempre va a ver por sus intereses y si tú eres alguien que no sabe decir que no vas a dejar que esa persona se esté metiendo en tu vida por ejemplo ese compa que cobraba los 500 pesos por referencia pues ya después iba a ser oye wey préstame mil pesos si no le digo a tu mujer que la engañes una mamada de esas pues que te empiece a chantajear si pasan las cosas si porque no sabes decir que no no sabes poner un límite mi compa Arturo no supo poner un límite a tiempo porque yo me enteré que este compa le hizo un chorro de cosas si entonces era de ¿sabes qué onda wey? no me estás chingando no te voy a dar nada ¿por qué te voy a dar? así así es tenemos que ser así tenemos que ser crudos tenemos que decir que no muchas veces por evitar el conflicto ah es evitar el conflicto ay por favor no lo hagan no lo hagas ¿cómo que evitar el conflicto? muchas veces estamos en pareja y este ay wey no sabes qué onda no vas a ir a tal lado que te diga tu esposa y tú quieres ir tú ya quedaste quieres un rato por ponerte un ejemplo tú sabrás cómo llevas tu vida en pareja si tú eres feliz siendo mandilón está chingón este no es un consejo para dejar de ser mandilón no este es un consejo de autorrespeto es todo no quiero que traigas a tu esposa en chinga y no oye pues no no vas a ir no pues está bien amor por evitar un conflicto no señores claro que no yo tuve un compañero ese sí no voy a decir el nombre este ay Dios mío por no decir que no me acuerdo que un día ya estaba así previa a la posada y era muy popular ese compañero ya estaban previas las previas las situaciones de la posada y todo el mundo andaba comentando eh eh no va a haber posada y vamos a bailar y vamos a pistear y yo con fulana y yo con sultano entonces este compa sí yo también y todos vas a ir vete vas a ir uy que toda madre y vamos a bailar y ya después ahí a donde vamos y todos querían que ese compañero fuera era muy popular insisto y pues se llega el día de la posada y no se le vio por ningún lado por ningún lado se le vio a ese a ese compa entonces este de un de repente llega al día lunes porque la posada fue el domingo que por cierto estuvo muy buena esa posada ya me acuerdo y que ay que pinche crudonón y ándale que este llega el día lunes ese compa y llega pelón 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 arrapa pelón pelón ah chinga y tú que que pasó que onda pues ándale que él propuso la idea a la esposa de que iba a hacer la posada y la esposa se puso como loca y no lo dejó ir no lo dejó ir a la posada y la esposa que fue lo que terminó haciendo pues este mientras estaba dormido le lo trasquiló para que le diera este vergüenza vergüenza ir a la posada y este se montó en su macho que quería ir y se armó ahí una a lo que él platicó una rebambaramba y resulta que más o menos como que lo corrió pero fue estrategia para que no agarrara ropa ni nada y él durmió toda la noche el sábado madrugada del sábado en el carro y ya el domingo en las 8 o 9 de la noche no pues está bien amor ya no fui y lo trasquiló y o sea por no decir que no por poner límites hay que saber decir no no me gusta que seas así no quiero esto oye esta madre no por favor esto no no me gusta que me estés marcando a deshoras no me gusta que me estés tanteando con el teléfono no me gusta que me pidas la ubicación y no va a pasar nada si se enojan pues que se enojen que se enojen porque insisto y o sea ya y hablo como de una mujer para un hombre no de una mujer para un hombre también oye güey no me gusta que seas este tan atenido a tales cosas no me gusta que seas atenido a mi salario porque hay muchos hombres así este no me gusta que me traigas como tu sirvienta no sé no sé el aprender a decir que no es una de las de las cosas es un arma súper poderosa porque la gente te enseña a ver con respeto pero si o sea siempre es buen momento para aplicarla pero si eres una persona que sin autoridad sin carácter toda la vida ha ido agachando la cabeza para que todo mundo abuse van a seguir abusando de ti toda la vida no se lo creas al chef Joel Herrera ponlo en práctica y a los años vas a regrésate deja pasar años y regrésate y vas a decir si es cierto no mames yo no sabía decir que no aprende a decir que no aprende a distinguir que no todos son tus amigos y que todos tienen este intereses que no van a dejar pasar nada más para que tú estés bien aprendete esas dos lecciones vamos por la tercera lección la tercera lección es no es lección ya es pregunta para ti hay muchas cosas hay muchas cosas en este mundo de las cuales estamos este bien desinformados todos todos en algún momento creímos que las cosas funcionaban de cierto modo y resulta que no funcionan de ese modo funcionan de otro modo como está eso chef Joel este anda cantinfleando mucho hoy no te voy a poner un ejemplo y eso ya lo he ha platicado en episodios anteriores yo me acuerdo fíjate fíjate como inicia esta experiencia yo me acuerdo que noté noté que tenía cierta facilidad para escribir canciones yo lo noté y dije órale y ya empecé a armonizarlas y todo y yo creí que pues tenía talento yo dije pues esto es talento güey como no está catalogado dentro de lo que se llama talento yo creí eso yo creí eso entonces este empiezo a buscar oportunidades que o sea fíjate la historia que te estoy contando y tú vas a ir diciendo pues está bien chef Joel o sea lo estaba haciendo bien no pues tal canción y se las muestras a tus compas y órale güey está bonita sabes entonces dices oye empiezas a agarrar confianza no dices oh pues sí mira sí 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 veo sí veo que suena bien te grabas y todo suena bien entonces un día buscando la oportunidad porque uno empieza a buscar las oportunidades este voy dando con el cantante de los venados de Nayarit eso es un grupo muy muy este muy conocido acá en acá en Zapopan los venados de Nayarit ¿verdad? entonces sí compa véngase de Santamago son de Santamago está cerquita de 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 mi casa me fui hasta caminando me acuerdo ahí voy con con mi disquito que grabé en la computadora y la chingada con muchas ilusiones la mera neta y llegué y el compa se llama Ángel muy este muy buena onda este compa Ángel no me acuerdo su apellido Gómez creo Ángel Gómez no no creo Ángel dejémoslo en Ángel este ya llegué muy amable el compa y estamos y yo la verdad este iba iba culiadón con ese con ese asunto le entregué el disco con mis canciones y qué onda compa y estábamos hablando ahí la chingada este y yo dije nomás se las entrego no lo quiero hacer perder el tiempo y me voy verdad me voy pues este no no le quiero quitar tiempo al señor de ser un señor bien ocupado y no curiosamente empezamos a cotorrear a cotorrear como si fuéramos grandes amigos muy amable el señor yo sé que a lo mejor ya no me ubica pero le mando un saludo este y a cotorrear y a cotorrear y ah mira yo no yo en la música tengo tanto y tú cuánto tienes y le dicen ah pues ahorita voy a ir tus canciones y me empieza me empieza a decir qué onda cómo funcionaba el negocio de la música para ese entonces desconocido para mí desconocido te voy a decir por qué yo estúpidamente a lo mejor te voy a decir cosas que tú ya sabes pero yo no la sabía en su momento me hubiera gustado que alguien me las platicara como le está platicando el chef Javier Herrera que era me decía este oye este pero le dije oye y por qué no suenan en tal lado no pues sonamos a tal y tal lado pero ya no le hemos metido promoción y hacía y hacía mucho referencias o sea o sea como no vas a la radio y entregas tu material y son los venados de Nayarit y aquí está dicen no no compa no funciona así ah chingado entonces ¿cómo funciona? pues tienes que pagar paquetes para que te estén sonando en la radio ¿cómo que paquetes? sí y ya me explicó los rangos de precios no eran unas millonadas de pesos en ese entonces ah cabrón entonces me explico, de ahí viene porque a veces estás oyendo a muchos artistas constantemente y te los están pone y pone, porque van y pagan entonces ya empiezas a ver el mundo con otra óptica ¿verdad? entonces cuando entiendes ese tipo, vas a decir que es una tontería pero cuando entiendes cómo funcionan ese pequeño, pequeñas cosas de la vida porque formamos este vamos con un saludo, dice como siempre, opiniones hirientes a ver este comentario es de Antonio Vaca Antonio Vaca que se me figura que es es un amigo cercano pero no sé si lo conozca como siempre, opiniones hirientes crudas pero sinceras saludos, muy buen programa saludos Antonio Vaca entonces te decía, cuando empiezas a entender cómo funciona todo tu entorno y te empiezas a dar cuenta que muchas cosas son mentira vas a dejar de ser ingenuo y vas a dejar de creer y perder el tiempo en muchísimas cosas ¿chefuel? como que vas a decir que qué tontería te acabo de decir el negocio de la música es una farsa o sea, no es una farsa como tal pero o sea, sí tiene que haber ingredientes no me quiero contradecir sí tiene que haber ingredientes para que algo funcione o sea, puedes ser un mal cantante y puedes meterle un chingo de lana a tu promoción pero si no tienes carisma y esa conecte con la gente no va a pasar nada y le pasó a los Fernández ¿tú crees que esos güeyes conocen a los hijos de Vicente Fernández? conocen medios conocen radifusoras tienen lana y pues el único que ha pegado es Alejandro Fernández o sea, sí hay cosas que tiene que haber ciertos condimentos pero a lo que voy es pagando a final de cuentas es pagando y el otro día escuché al mimoso que decían hombre, me pedían para tocar mi canción 25 millones de pesos nunca imagínate nada más las cantidades que piden entonces fíjate a donde vamos a llegar con ese comentario cuando empieces a ver que todo es un show que todo está arreglado que los medios de comunicación que vas a decir eso es muy superficial muy superfluo no no cuando empieces a ver que la política también es la misma tontería vas a empezar a dejar de creer y a pelearte y el pueblo va a empezar a dejar de dividirse porque esos cabrones están de acuerdo ya saben quién va a poner quién baja quién sube quién hace polémica ya fue él no es cierto es verdad es verdad cuando veas que el fútbol está arreglado vas a dejar de ver partidos de fútbol yo sé que te gusta el fútbol y que a lo mejor no quiero entrar en controversia contigo porque me dicen no es cierto el fútbol no así me decía mi sobrino la otra vez que lo vi es que es imposible que arreglen un encuentro de fútbol dios mío está más cabrón que manden una sonda a marte y ahí hay una sonda en marte me vas a decir que no pueden arreglar un pinche partidito de fútbol claro que está arreglado cuando empieces a ver todo eso vas a empezar a ver la la vida de otra forma vas a dejar de operar el tiempo vas a dejar de entusiasmarte con un montonal de cosas vas a dejar de creer en muchas cosas que te inculcaron de niño que te dicen de pronto porque esto es un pensamiento muy real que ser pobre está chido yo siempre tengo una bronca con la película de nosotros los pobres porque la ves y los pobrecitos pero son los que que felices viven no es cierto ser pobre está de la ñonga nadie quiere ser pobre todo el mundo queremos ir a la playa todo el mundo queremos comer bien en la casa que nada da falta que los zapatos que los tenis que los hay Jordan queremos vestir bien comer bien viajar ser pobre es de las cosas que nadie quiere y no está chido ser pobre ¿verdad? y de ahí nos ligamos al otro lección de vida hay una marea de personas que aquí hay como una especie de echaleganismo una cultura del echaleganismo que te dicen que echándole ganas vas a salir adelante y eso es una total y vil mentira no existe tal cosa cuando uno nace en un contexto social derrumbado con carencias va a ser muy difícil que salgas de ahí no es imposible no es imposible pero te va a costar el triple o el cuadruple y va a haber cosas que no te van a salir no te van a salir esa es la gran verdad si tú piensas que por escribir cancioncitas como es el caso del chef Joel Herrera va a llegar un gran artista y te las va a grabar eso no va a pasar como tú te estás imaginando hay un montón de cosas de un montón de personas haciendo las mismas cosas que tú haces con el mismo sueño ¿por qué te elegirían a ti? porque tienes talento no mames no mames no tienes talento siempre lo voy a decir lo recalco hasta que se acabe el programa de Chili Tomate te lo voy a decir el talento es igual que la belleza femenina por ahí hay muchas mujeres bonitillas bonitillas que se sienten que son las diosas las princesitas de barrio pero nomás están bonitillas la auténtica belleza es descubierta inmediatamente subes una foto a tus redes sociales y luego la gente ah mira que bonito vente wey te gustaría trabajar en un este calendario en un ya nadie ve calendarios en un desfile de modas vente vente mira vente que vas a hacer este vas a modelar tal cosa te agarran en chingos así es el talento así es el talento cuando tienes talento en breve entonces ya se me olvidó lo que te estaba diciendo ah que a veces este pecamos de ingenuos verdad y vamos vamos creyendo que si podemos salir adelante que si tenemos el talento para hacerlo no digo que no lo tengas no digo que no pueda suceder pero te va a costar muchísimo trabajo es el caso y aquí vamos a entrar aquí en una controversia que en youtube estoy convencido que va a generar controversia este comentario es donde ves por ejemplo al cantante de moda de ahorita peso pluma tú lo ves y número uno en el mundo y tómala y fui al fue al show de jimmy no sé qué chingados allá y se presentó y donde quiera peso pluma y hay que dejar de un lado las cosas que dicen sus canciones si están buenas si están malas ya de gustos muy peculiares pero la gente empieza a creer que el compa es un compa de barrio es un compa que de la nada surgió y ya tiene la fama que tuvo pero cómo cómo se llegó a eso pues claro empiezas a ver poquito en su biografía y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas estudié en una universidad donde el semestre te sale 30 mil pesos estudió iba a Estados Unidos y dices escuchas el nombre Hassan no sé cómo se llama y dices por ahí de pronto el papá tiene lana y mi hijo qué quiere ser no pues cantante venga yo le invierto a ver yo conozco al jeque árabe así pasan esas cosas no me lo creas a mí el chef fue nada más es un emisario de la verdad que te la quiere poner así como Eduardo Yaini y a mí no me estés faltando el respeto así te pongo la verdad así es pero no la vemos no la vemos nos hacemos tontos entonces la otra cruda verdad de las cosas que nadie te dice en la vida es de que te va a costar muchísimo trabajo si naciste en Tónala si eres de Tlaquepaque si eres de San Sebastianito si eres de Polanco si eres del Cerro del Cuatro y vives en una en una clase social pues modesta vaya te va a costar más trabajo si se puede claro yo tengo conocidos testigos digo conocidos que soy testigo que iniciaron una gran empresa y de la nada si sucede si se puede si se puede nunca te voy a decir aquí que no puedes lograr lo que tú quieras pero te va a costar muchísimo trabajo el doble o el triple y vas a conocer un pelmazo que por tener al tío fulano de tal este lo hizo en dos patadas lo que a ti te costó un chingo de trabajo esa es la verdad el chefuel no te miente es tu amigo y los amigos pues no se mienten vamos con saludos acá de parte de vamos a ver vamos a ver dice Diana Ramírez saludos para el programa saludos para el chefuel Herrera saludos saludos Diana Ramírez Nidia Ramírez saludos para el programa saludos para el chefuel Herrera está buenísimo buenísimo el tema a diario se sigue aprendiendo de lo que no sabemos de la vida hey pues si si Nidia es que yo por ejemplo me he encontrado gente Nidia este cuando andaba en el desmadre cuando andaba en el en el desmadre del graffiti conocí a un a un compa que se llamaba que le decíamos el Gilly el Gillygan por el de la isla de Gillygan si verdad pues obviamente y ándale que ese Gilly ese Gilly a ver vamos con saludos por acá a ver si me aparecen se toro el internet está muy chafa ah dice Graciela Silvia muy buen tema Graciela Silva también dice si es verdad saludos Graciela Silva ah pues te decía que me lo encontré me lo encontré este este compa al Gilly por cierto en plena pandemia cuando no había ni trabajo hijo de me agarré un trabajillo por ahí de lavaplatos en un hospital y este y me lo encontré vendiendo cubrebocas en un crucero casualmente los dos valiendo madre yo yendo para un trabajo de lavaplatos y vendiendo cubrebocas en un crucero ya tiene nada de malo ahí nos encontramos que onda que has hecho de tu vida y yo no a donde vas pues aquí a chambear una cocinita y dice ah no manches yo ya te decía de menos de tatuador porque dibujabas bien perro no hombre es velabuena y el compa ya me hacía triunfando en la vida y pues no la verdad es que no por qué por qué no porque una habilidad un talento no te garantiza yo por ejemplo tengo el caso de mi hermano fíjate a veces cómo es el destino de mi hermano el caricaturista que de pronto estaba ahí con mi abuelita y mi abuelita le decía oye que están ocupando aquí en dibujo ya en el periódico tal ah sí fue ahí dejó sus dibujos y está bien vente y ya de ahí inició su carrera o sea fíjate a veces cuando ya el talento porque este compa si tiene talento la suerte y la preparación se juntan pues pum ahí lo tienes pero no a todos les va así un servidor tuvo pues no talento o ella habilidad habilidad para lo de la cocina vi la oportunidad se juntó oportunidad con con este con habilidad y hice mi empresa llega el COVID se fue a la mierda entonces de todos modos ahí lo tenemos está como uno queriendo salir adelante pero no puedes y te regresas para atrás y y otra vez y te va a costar un montón de trabajo porque allá afuera hay gente que tiene más relaciones todo es palancas todas estas cosas que te estoy diciendo tan relacionadas hay palancas entonces está relacionado con el punto anterior todo está arreglado hay palancas que es lo que tienes que hacer tú tener la habilidad para mostrarte de ser un chingón sin palancas porque tú la llevas de perder tú eres como el retador oficial de una pelea de campeonato mundial haz de cuenta tú eres este el tonto que peleó con bueno yo le digo tonto que peleó con el canelo aquí en el estadio acron y el canelo está peleando en su tierra con su gente con el estadio medio lleno este y qué tienes que hacer tú salir a noquear porque si no sales a noquear no va a pasar nada no va a pasar nada no vas a hacer nada vas a quedar como perdedor tienes que salir a darlo todo y a demostrar el triple el cuatriple porque hay gente como el canelo que tiene palancas que fue algo prefabricado y el compa está donde está por muchas situaciones si es buen deportista si tiene méritos pero para estar donde está no esa es la realidad entonces esa es muy buena analogía de vida tú eres el retador y hay gente que tiene los mames de ser el campeón del mundo así no tenga los argumentos y tú tienes que tener la pinche hambre para para entrar a ese rollo si no tienes esa hambre y quieres salir adelante no vas a llegar a ningún lado no vas a llegar y eso no te dicen te enseñan pura tontería de con dos sencillas aplicaciones no vas a hacer nada con dos sencillas aplicaciones no vas a comprar bitcoin invertir en bitcoin y te va a ser millón no pasan así las cosas y luego está el de que ahorra uy ahorrando ahorrando no vas a llegar a ningún lado tampoco no 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 pasan así las cosas ¿por qué? porque todo está actuado todo esto es un montaje hay un montón de cosas que ignoramos queremos que ahorrando se va a llegar no ahorrando evita o sea yo el mejor consejo que te puedo dar acerca del ahorro que ahorres para no utilizar un crédito naturalmente el ahorro tiene que ser basado a lo que tú ganas no vas a morirte de hambre por andar ahorrando ¿verdad? tienes que ahorrar sí pero tienes que también tener tu lista de prioridades pues tienes que comer tienes que vivir compa pues si no dice Valentín González saludos para el programa saludos para el chef o el saludos para este excelente espacio chef o el hable de las cripto de las cripto pues qué qué onda cripto cripto de cuando uno este secretos de la cripta de 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 las criptomonedas ay wey ese tema está bueno pero pues ya lo vamos a dejar allá para para luego entonces no manches este no te vas a hacer rico así no 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 es una es una mentira es una mentira no vas a llegar lejos así muchas veces y esa es es otra lección de vida muchas veces ni teniendo un título ni teniendo una carrera vas a llegar a ningún lado hoy en día las cosas están tan difíciles que o sea por ejemplo yo siempre lo voy a decir está muy chingón que estudies es una excelente herramienta y lo voy a repetir hasta el cansancio pero como herramienta hay que saber utilizarla si no sabes utilizar un martillo no vas a poder armar una pincha la cena de madera o sea no 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 hay que saber utilizarlo hay que saber para qué sirve qué fin hay que saber todas esas cosas si tienes una herramienta y no la sabes utilizar no hombre yo me he encontrado con un montón de gente muy preparada pero muy estúpida de verdad con todo con todo el dolor de mi corazón lo digo muy estúpida para utilizar una herramienta así che fue él usted por qué lo dice porque no tiene estudios y le cae gorda a la gente que tiene estudios no porque este he visto que tienen en sus manos la oportunidad de hacer algo grande y no lo hacen en mi en mi opinión yo he conocido gente que trabaja que estudió gastronomía y los ves en un comedor industrial entonces el chef fue él sin haber ido estudiando gastronomía llegó a ser encargado de varias cocinas de comedor industrial no sirve que estudies nada más tienes que dar más de ti lo que te acabo de decir la pelea de campeonato tienes que dar más no solamente es estudiar y ya no seas tonto ojalá fuera así la vida hasta el chef fue él regresaría a las aulas para poder consolidarse en la vida y en andar perreando a ver dónde hay una oportunidad no no la vida no es así tienes que tener tu título tienes que estar preparado tienes que tener un montón de opciones para ver si no te funciona ese plan que vas a hacer tienes que saber exactamente lo que estás estudiando y aunque no nos guste porque hay hay que lo que te gusta y te apasione para que trabajes y el trabajo no se te haga pesado y trabaja lo que te gusta y el que trabaja por lo que le gusta no es trabajo no hay que ver qué tan remunerado es a mí me encanta la locución puedo vivir de esto no no puedo a menos de que tú dones y me envíes dinero a mi cuenta pero de otro modo no puedo vivir de la locución me encanta escribir canciones puedo vivir de escribir canciones no por ahora no no se puede tengo que esforzarme el doble triple para alcanzar al hijo de Pepe Aguilar que el compa ya está en un lugar privilegiado tengo que esforzarme bastante para llegar a esos estándares entonces es muy complicado no es fácil si tú estás con la pinche guitarrita y crees que vas a no lo vas a lograr tan fácil si tú crees que saliendo de estudiar gastronomía por ponerte un ejemplo o filosofía y letras ya le hiciste no no si tú crees que saliendo de la de la carrera de abogado vas a poner tu despacho y en caliente la vas a armar no van a pasar así las cosas no pasan así te va a costar muchísimo trabajo y en las universidades no sé si digan eso pero si no aquí les presto este video para que se los pongan a sus estudiantes no pasan así las cosas tienes que esforzarte el doble o el triple y si vienes de una colonia popular como lo es la tusanía donde un servidor vive no vas a poder lograr muchas cosas que pretendes así suena muy cruel hay sueños que no se cumplen hay este estándares que no vas a alcanzar a cumplir y no es por falta de ganas es porque se te va el tiempo muchas veces la gente dice es otra gran lección hay tiempo para todo siempre y ves ves señores que se metieron en la universidad de mi edad hay siempre pues sí wey pero no estás tomando en cuenta toda la generación atrás que viene empujando por una oportunidad y tú estás saliendo de la universidad a los 40 años chinga su madre tu nicho de oportunidad va a estar bien y ojo si es que puedes estudiar todo se puede chefe el nombre no me vengan a mí con esas mentiras no todo se puede ya tienes pagos tienes que pagar tu casa el infonavit tienes que mantener una familia si tienes uno dos tres hijos tienes que mantener esa familia la luz el gas el agua la comida y de dónde vas a sacar dinero para la universidad verdad por ejemplo en mi caso tengo una hija de que está estudiando enfermería si se va en general yo la apoyo con lo poco que pueda tengo una niñita que va a la primaria y tú sabes si eres padre de familia los útiles son carísimos y la comida qué onda y el internet qué onda y todo eso de dónde va a salir de dónde va a salir pues no va a salir de este de escribir cancioncitas que no me pagan todavía verdad o de que yo me vaya a estudiar y me olvide todo eso no tiene que salir de del trabajo entonces no hay que venir con esas tonterías de que sí se puede hay que contextualizarlos y saber que en la vida en la vida todo tiene tiempo y todo tiene forma y todo está así así está definido lo siento no es cosa del chef o él no es de que no es de que tú tengas ahorita 30 años y o 40 y quieres estudiar este la carrera de de este cirujano plástico o o neurocirujano verdad no pasa nada se puede sí pero tienes que entender que vas a estar va a estar va a estar más difícil va a estar más difícil hay un montón de jóvenes que no perdieron su tiempo y estudiaron todo así de corridito o que tuvieron los recursos y ves a qué chingonería de programa te estoy ofreciendo todo está conectado con lo que estoy diciendo desde la lección número uno todo está conectado no perdieron el tiempo se pusieron abusados y órale llegaron y tienes que competir contra ellos contra ellos imagínate tengo 42 años cuánto tiempo me tomaría a mí acabar lo que me quedó de la prepa trunca que tengo este la carrera la titulación las prácticas que te gusta ocho años quiere decir que los 50 no hombre voy a que a 10 años ya para jubilarme ya para qué no 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 parece un comentario negativo pero aquí yo más bien te digo los comentarios reales así son los comentarios reales a lo mejor este tú quieres oír alguien de que sí se puede y con todo el tiempo y con toda la pila tú lo puedes lograr no puedes lograr muchas cosas hay tiempos y formas que lo ameritan no te creas toda la basura de internet que ves que te dice que sí se puede y que todo lo que tú lo lo anhelas y lo conspiras al universo se te va a dar no todo se te va a dar a mí no se me ha dado muchas de las cosas para las que yo creí en algún momento estar preparado no se me han dado no pasa nada no pasa nada no me aguito no me frustro esa es la otra gran lección no te tomes todo tan personal a veces va uno tomándose los comentarios tan personales lo que la gente cree de ti somos muy vulnerables a las apariencias y eso es normal porque vivimos en un mundo de apariencias pero relájate hay que relajarse con ese tipo de cosas porque no es este no es como uno cree dice Daniel Sánchez saludos Chef Joel buen programa Chef Joel la vida es un camote Daniel Sánchez esa es la verdad esa es la verdad la vida es un camote me gustó tu comentario Daniel Sánchez te iba a alburear pero pues para qué chingados no pero sí es cierto la vida es un camote estoy totalmente de acuerdo contigo entonces vamos por ahí creyendo cosas que que no no manches no es no son así las cosas no las oportunidades no siempre no siempre van a estar para ti muy muy rara vez pero eso sí una de las cosas buenas y un consejo que sí te voy a decir es de que al menos todos todos en nuestra vida en algún momento de nuestra vida tenemos aunque sea una oportunidad buena para trascender todos y si buscas oportunidades vas a ver que tienes más pero al menos tienes una en la vida para cambiar tu tu vida y tu perspectiva a tu entorno económico por qué no y la tienes que aprovechar y cómo la vas a aprovechar preparándote preparándote al doble al triple como si fueras a enfrentar a un campeón del mundo analiza esta analogía que te voy a decir cómo te prepararías tú aunque no sepas de boxeo pero si has visto las películas de Rocky si te dijeran que vas a enfrentar al campeón del mundo y que tienes una oportunidad para derrotarlo hay una opción que dices no hombre ni en pedo me va a cagar a madrazos renuncio pues estarías a lo obvio estarías dándote por vencido contra algo que sabes que no pero qué tal si te preparas y no lo derrotas pero alcanzas a ser mella o dar de qué hablar y la otra qué tal si lo derrotas estamos en un mundo de posibilidades se puede si se puede pero hay que ir con conocimiento hay que ir ah cabrón esto si se puede esto ya no lo puedo el chef él no puede ser jugador profesional de fútbol ya de verdad que no y aunque hubiera tenido la edad era malísimo para el fútbol hay que entender que no somos buenos para todas las cosas yo no soy bueno para cantar y yo lo entendí hace muchos años de hecho nunca quise ser cantante pero hay algo dentro de los compositores que siempre queremos de pronto cantar esa es una gran verdad pero interpretar nuestras canciones pero nunca quise ser cantante el chef él nunca va a poder ser este ya un deportista consolidado el boxeo ya quedó atrás ya ahorita solamente pues a vivir a vivir lo que le toque a uno vivir pero no te claves hay cosas que nos clavamos tanto en algo que creemos que es para nosotros y hay que entender que no todo es para ti hay cosas que no son para ti que definitivamente nunca lo fueron y no te aferres hay que hay que soltar hombre hay que relajarse no no eres ah como decirlo no eres el el mil usos pues o sea hay cosas que no fueron yo en su momento ya yo de compas te lo digo le culpaba mi jefa me decía ya no hables así de Dios porque yo culpaba a Dios y decía porque me está pasando todo esto cuando la pandemia y todo me sentía muy frustrado pero ya cuando pasan las cosas entiendes entiendes que si ocupabas ese cambio lo créeme después de una tormenta vienen cosas muy muy es como el si viste la película de Forrest Gump donde donde va el pinche barquito y wow que el barco camaronero y los agarran a tormenta y previo a eso no pescaban ni un pinche camarón y ya después de esa tormenta empezaron a sacar un madral de camarones que Dios los bendijo no sé qué onda y esa es muy buena referencia o sea después de una tormenta vienen cosas buenas a veces lo que pasa es que uno es muy impaciente no entendemos de procesos porque creemos las cosas ya y más ahora más si tú eres joven y quieres las cosas rápido las cosas rápido nunca llegan nunca y tienes que esperar tienes que ser muy paciente y a veces ni esperando ni siendo paciente vas a obtener lo que tú quieres esa es una verdad no me lo creas a mí así está el sistema y tienes que aguantarte y hoy en día los jóvenes quieren todo rápido quiero todo imputiza porque porque la vida que estamos viviendo ya es en putiza antes yo me acuerdo que ibas por una pizza ibas a a una pizzería yo creo que se demoraba en un par de horas hora y media yo estoy hablando de pizzerías de barrio dominos y eso no sé qué onda pero los ochentas así era y era carísimo comerte una pizza o sea carísimo cuando te digo carísimo es carísimo si hoy en día no se te hace tan barato pero pues por ochenta baros vas a las Little Caesar si se arma pero antes era no sé traducido a la prensa actual yo creo que trescientos baros andabas este comprando una pizza neta y como para gastar trescientos pesos en una pixita pues no entonces esa es la lección del día de hoy este tienes que ser paciente tienes que entender que hay tiempo para todo y tienes que entender cuando tiempo no se fue tienes que entender también que hay cosas para las cuales no sirves no funcionas por mucho que te apasionan ni tú creas que sí o que de pronto tu mamá te dijo que sí te salía no 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 hay como someterse a la opinión pública y a final de cuentas ellos te van a dar un veredicto original porque si le preguntas a un amigo cómo se te hace la canción que escribiste o cómo bailas o a tu mamá le recites un poema y tu mamá no pues tu mamá te va a decir que eres un chingón o que eres el próximo Mozart pero no si tú entregas tu trabajo al público al verdadero público al que quieres que te escuche y te dan una crítica con esto no te quiero decir también que te rindas sino de que puede ser una crítica para que mejores te pulas y porque yo la mera neta ya acá entre nos ya casi para finalizar acá en confianza yo me he encontrado a mí los compositores y me dicen cómo ven mi canción no mames unas canciones este del estilo de los Freddy's de los años 60's y dices no mames con lo que se está escuchando actualmente no 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 amigo estás bien lejos estás bien lejos incluso yo yo critico las mías y en el canal de YouTube ve y revisa o si este video va a salir en el canal de todos modos este yo siempre digo ay wey mis cancioncitos ya se quedaron anticuadas a lo que la gente escucha que el público que mande es el público joven entonces mis rolas pues no es que estén feas no es que no me gusten sino es de que pues ocupo refrescar ocupo refrescar muchas cosas fíjate ahí soy congruente te estoy dando este mi opinión de acerca de personal personal soy autocrítico digo no no esto no escúchalas para que veas y tú vas a dar un veredicto este pásate aquí por el canal de YouTube y recomiéndalas si lo que me haces una canción viral y empiezo a vivir de eso no no te creas este pero pero si así pasan las cosas este fue el tema del día de hoy por cierto a partir de la próxima semana ya no me vas a ver aquí ya no me vas a ver en vivo porque este aquí la familia de Guanatos FM se va a transmitir algunos partidos de fútbol y casi todo el mes de junio no vamos a estar en vivo pero si va a haber video semanal para que estés atento para que te pongas bien a la alba con la escucha la vida nunca te regala nada vámonos ingeniero cuando volverás amor cuéntale ingeniero porque no puedo bailar todo el rato